Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, sí, se escuchan. Ok, gracias José Mauricio, bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal de calor? Bien, gracias. Pues está fuerte, pero hay el inmueble que va a ser. Sí, verdad. Aquí con nuestro aire acondicionado eléctrico estamos complicados. Vamos a esperar un minuto, ¿verdad? En lo que se incorporan los demás compañeros. Esperemos que no se vayan a tardar mucho para que podamos comenzar sin problemas. Roxana, bienvenida. Iris y Leila. Leili, perdón. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, ¿todo bien? Va, excelente, qué bueno. Gracias. Vamos a ver qué les habrá pasado a los compañeros. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar con los que ya estamos. Bienvenidos. Nuevamente, buenas tardes, ¿verdad? Los que se van incorporando. Vamos a iniciar con la sesión número 18, chicos. Estamos a dos días de finalizar el módulo intermedio, ¿verdad? Así es que esperemos que, por ahí estaba revisando los cuadros de notas y he visto que la mayoría ya se puso bastante el día. Más tarde les voy a mandar el estado de los últimos pendientes. Entonces, recuérdense que tienen el mismo viernes para finalizar con el examen de medio curso. Perdón, del examen final, perdón. Ya algunos, una o dos personas creo que ya lo hicieron, ¿verdad? Por favor, revisar, por favor, con tiempo. No me vayan a decir, mire, profe, pero es que desde hoy vayamos pensando, ¿verdad? De que hay que terminar esos laboratorios pendientes y el examen final, ¿ok? Bueno, creo que quizás antes de comenzar con el tema les voy a explicar eso porque no quiero dudas. Bueno, los que ya vienen trabajando conmigo saben de que el último día de la sesión, ¿verdad? Es el último día con el que nosotros trabajamos. Así que ese es, ese es un día de corte, ya no hay más tiempo después de ese día. Bueno, entonces, vamos a ver así rapidito para los que están conectados. Tengo 12 conectados. Imagínense, 12 de 21. Bueno, 21 menos 4 que somos los que estamos acá dentro en monitoreo, evaluación e in-safor. Vaya, veamos. Alejandro está conectado. No, ¿verdad? ¿Carlos Antonio? No, tampoco. Carolina Guadalupe. Ahí está. Vamos bien, solo que no me ha empezado ningún laboratorio de la última semana, ¿verdad? Creo que Yasmín es la que tiene ese delgado 79, ¿verdad, Yasmín? Sí, 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 sí. Vaya, en su caso vamos bien, solo que igual no me ha hecho ningún laboratorio de la semana 4, ¿verdad? Ok. Iris, Iris ya comenzó con los laboratorios de la semana 4, excelente. ¿Verdad? Vamos a buen ritmo, ¿verdad? No hay ningún problema en acelerar. J.C. Jennifer, ¿se encuentra conectado? Veamos, no vamos a conectar. Vamos a bajar. José Mauricio. Hola. José Mauricio, ah, usted es uno de los que ya finalizó, ¿verdad? Con los laboratorios. Juan Ernesto, también, ¿verdad? Ya va por buen camino con la cuarta semana. Leili, ¿por dónde está Leili? Quiero ver, la vi conectada. Ah, aquí está. Leili, ya estamos, ya finalizamos las cuatro semanas, ¿verdad? Solo nos haría falta el examen final prácticamente, ¿ok? Ya tiene el 60%. Luis Carlos. Luis Carlos, de la cuarta semana no me ha hecho ningún laboratorio, Luis. No los deje para de último, para de último. Oye, igual Oscar, no me los dejen de último, ¿sí? Rocío Milena, quiero ver si está conectada, ¿sí? Hola, sí. También, este, no ha iniciado ningún laboratorio de la semana cuatro. Roxana del Carmen, le falta, creo, uno o dos, un laboratorio, creo, por finalizar, o dos. No está conectada, Rocío. 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 Ah, perdón, Roxana del Carmen, que me confundí, perdón. Hasta el día de ayer, el colegio. Ok. Ah, pues vamos bien, no hay problema. Roxana Elizabeth. ¿Está conectada, Roxana? No, de verdad, no está conectada, Roxana. Pero ella ya va bien también, solo me hace falta el examen final. Josie, ya sabemos ahí el caso. Espero que tal vez se pueda poner al día. Sí, fíjense, voy a esperar a hablar con ellos. No me han hablado, pero voy a ver cómo resuelvo. Y si me permiten, yo me pongo al día con todo. Vaya, usted, usted, hágalo, hágalo, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver. Y Walter, que también va a buen ritmo, ¿verdad? Y vamos bien, Walter. 57, ya casi llega al 60%. El 60% son las cuatro semanas de laboratorios aprobados, más el examen de medio curso. De ahí solo le queda el 40%, que es el examen final. ¿Estamos? Bueno, así que yo le solicito ahí, ¿verdad? De que trabajemos esa parte para que no nos esté costando, ¿verdad? Ya esta es la última semana, chicos. Así es que, Alejandra, creo que por ahí la mencioné. Usted va bastante bien, así que no hay ningún problema, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión número 18 y vamos con nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a conectar y explorar el objetivo y el tema, así como la profundización y reflexión de la teoría. Bien, luego vamos a practicar y a retroalimentar. Vamos a compartir y proyectar algunos aspectos importantes del tema para luego finalizar. El tema de hoy es tablas dinámicas 2 o en el tema original de esta sesión es personalización de tablas dinámicas. ¿Sí? Ya vimos un poco el día de ayer. Hoy vamos a tratar de ver algunos otros aspectos, ¿verdad? que nos van a ayudar a darle una mejor perspectiva a lo que es las tablas dinámicas. El objetivo es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. Miren. Bueno. Vamos a ver. Recordando que el día de ayer estuvimos hablando sobre la creación de las tablas dinámicas, estuvimos hablando específicamente de este panel. ¿Alguien se recuerda cuál era la función principal de este panel? ¿O me podría explicar cómo lo entendió que funciona? Veamos. ¿Cómo entendieron ustedes que funciona este panel, chicos? ¿Nadie? Diga, Juan. Veamos. Según nosotros movamos los datos en esos apartados que aparecen ahí, así es como se van a organizar en nuestra tabla dinámica. Muy bien. Es correcto, ¿verdad? Conforme nosotros movamos los campos de la lista de campos a las zonas o áreas especificadas como filtros, columnas, pilas y valores, así es como se va a construir nuestra tabla dinámica. Eso es muy cierto. Veamos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que podamos mencionar? ¿Alguien más podemos decir de ese panel que estamos viendo ahí? Va José Mauricio y luego Ejosi, ¿sí? Él había hablado primero. Diga, José. Tal vez en la parte de ordenar los números horizontal y vertical. No sé, como lo estaba viendo ayer. Ah, eso es en la tabla, José Mauricio. Me refiero al panel específicamente. Ah, vale. Pero está bien, eso es parte de la tabla dinámica. Gracias. Sí. Josie. Sí, como que resume la información, por decirlo así, o la unifica. Es correcto, ¿verdad? Nosotros ahí tenemos prácticamente ordenados los campos y permite que nosotros los organicemos en los cuatro campos, ¿verdad? Diga, Carolina. Bueno, yo pienso que es como una base donde nosotros le decimos cómo queremos ordenar a la información. Correcto. Correcto. Ahí está la clave. Esta es la ventana que nos permite decirle a Excel cómo vamos a construir nuestra tabla dinámica. Eso es totalmente correcto. Como lo sabemos, en la parte derecha de la ventana de Excel, al crear la tabla dinámica, nos aparecerá este panel, ¿verdad? El cual contiene dos grandes áreas. La primera es la lista de los campos que pertenecen a la tabla. Y luego tenemos las áreas en las cuales nosotros vamos a poder jugar para la creación de nuestra tabla dinámica. Y es que no vamos a arrastrar todos los campos, ¿sí? Sino solo los campos de interés. Los que nos van a servir, como decía Carolina, para mostrarnos la tabla de nuestro interés. ¿Sí? Yo sé que estoy diciendo interés, interés bastante, pero así es como se debe decir. ¿Ok? Entonces, vean que para la personalización de la tabla dinámica, ¿verdad? Basta con hacer un par de cambios en las áreas como para que nosotros totalmente nos cambie la tabla dinámica. ¿Sí? Es lo que vimos un poquito del día de ayer. Hoy lo vamos a practicar un poco más. Vean, si marcamos vendedor a filas, marca, columnas y total en valores, vamos a tener una tabla como esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Fíjense bien. Estamos diciendo que vendedor ¿Sí? ¿Sí? Es parte de las filas. Mira, ahí está. ¿Vean? ¿Sí? Y la marca que sale de acá para acá esta es las que están dispuestas por columnas. Fíjense bien, hay que pensar mucho, muy poco, perdón, para cuando nos dicen, mira, yo quiero una tabla de esta forma. Entonces, usted se imagina los campos necesarios para cumplir con la designación que nos han dado. ¿Sí? Y por último, para que haya un rebote de datos tanto entre vendedores como marca, hemos puesto totales en valores. ¿Y qué hace esto? Nos muestra los datos que vemos nosotros acá dentro de la cuadrícula. Mira, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cabe decirlo que cuando nosotros hacemos este proceso de arrastrar ¿Verdad? Los diferentes elementos en el mismo momento se está construyendo la tabla dinámica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso, profe? Ah, es que si yo invierto esto y esto para acá, entonces, estos valores también se van a invertir. Mira, ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos tabla dinámica. ¿Por qué? Porque los datos se van a comportar de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mi criterio y también de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Entonces, se han arrastrado en este ejemplo el campo marca hacia las columnas, el campo vendedor hacia las filas y el campo total hacia el área de valores. y esto es, como les digo, lo que nos quedaría como informe final una vez que hemos terminado la configuración. ¿Sí? Ahí, hice algo que no era. Bueno, sigamos. Los números que se observan entre la cuadrícula y la parte central de la tabla dinámica son el resultado de calcular la suma de los totales. O sea que estos elementos que usted ve acá es de Antonio Serrano todo lo que haya vendido de Apple, este es el total. Miren, todo lo que vendió de Huawei, de Google, de Huawei, de Motorola están sumados. ¿Sí? Eso es lo que representan estos elementos. ¿Sí? Estamos. Entonces, por eso es que las, aquí dice suma de totales. ¿Ok? El día de ayer Josie nos hacía la pregunta de dónde cambiábamos este elemento. Porque por defecto Excel nos manda suma. Pero hoy vamos a aprender cómo se configura para otro tipo de funciones. ¿Ok? Sigamos. Los, este tipo de tablas las conocemos como dinámicas escuche bien porque podemos elegir cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que se encuentren en la parte inferior del panel derecho entre filtros, columnas, filas y valores. Pero también podemos mover los campos aún después de haber creado la tabla dinámica. Oiga, aún. O sea, el hecho de que yo haya creado una tabla dinámica no quiere decir que esa tabla ya esté escrita en piedra. Viene usted y dice, ¿Y qué tal si el comportamiento le agregamos este campo y movemos esto por acá? Lo puede hacer y la tabla dinámica se tiene que ajustar o se va a ajustar a su nueva configuración. Aquí dice un ejemplo, miren, en la siguiente imagen se muestra que he arrastrado el campo vendedor al área columnas y el campo marca hacia el área de fila. Veamos. Miren, está al revés. ¿Se fijaron? ¿Se han fijado? En el ejemplo anterior las marcas estaban arriba y los vendedores estaban en la columna izquierda. Miren ahora, ¿Sí? Hemos invertido. Vendedores estaban en filas y marcas estaban en columnas. Entonces solamente invertimos. Miren, ¿Sí? Y este es ahora nuestra tabla dinámica. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de esto de las tablas dinámicas, chicos? ¿Será algo que nos facilitará la vida? ¿Será algo que será muy difícil de hacer como lo ven ustedes? A ver. Si es que para mí las tablas dinámicas son de lo que más se ocupa porque le unifico un montón de información. Pero si siempre me ha costado entender un poco. El problema yo sí en la cuestión es el enfoque de lo que le están pidiendo. O sea, yo puedo tener una tabla de un millón de datos, pero si el enfoque que me piden se puede hacer con los datos que tengo, entonces no hay ningún problema. Basta solamente con analizar un poco en dónde van a ir los datos. ¿Sí? Solamente eso necesitamos. Permítanme que tengo un problemito aquí con el curso de tablas dinámicas que no les aparecen las notas a los chicos, pero ya ahorita están, ya se pasó el caso a la persona encargada. Muy bien, entonces yo sí, aquí es el detalle. Vaya, si yo le doy una base de datos y le digo, vaya yo sí, fíjese bien, necesito estos tres reportes. ¿Sí? Entonces usted tiene que ver lo que se le está pidiendo primero. ¿En base a qué y usando qué? Y entonces usted va a venir, va a crear las tres tablas dinámicas y luego la va a configurar. ¿Sí? Pero como les digo, va, va a depender de lo que se le está pidiendo. O sea, yo ahorita yo les estoy poniendo algunos pequeños ejemplos nada más para que ustedes los puedan hacer. ¿Sí? Ya vamos a llegar a la práctica. Ahora bien, vamos con el otro tema. cuando uno empieza como es el caso de ustedes, Josip y los demás compañeros, realmente deberíamos de empezar por tablas dinámicas recomendadas. ¿Qué es ese apartado? Las tablas dinámicas recomendadas son basadas en las tablas origen, las que usamos para crear la tabla dinámica. Excel nos dice, mire, ¿y qué le parecería si puede usar esta tabla dinámica? ¿Sí? Nos da opciones. ¿Sí? ¿Ok? Nos dice, por ejemplo, mire, no se complique yo, si aquí tengo unas cuantas tablas dinámicas, revise cuál le sirve mejor a lo que usted, a sus necesidades. ¿Sí? ¿Se comprende esto de las tablas dinámicas recomendadas? ¿Sí? Es como un asistente, pues, ¿verdad? Un asistente que le dice, mire, Juanca, Juan Ernesto. Acá tengo, usted tiene esta tabla dinámica, esta tabla origen, estas tablas dinámicas se pueden crear con su tabla origen. Ah, entonces usted revise y dice, ah, esta me serviría, esto también, y ahí va viendo. Y si encuentra una que satisfaga lo que se le está pidiendo, enhorabuena. Pero si no, tiene que hacerla desde cero. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Entonces, para crear una tabla dinámica con el asistente, tenemos que estar en dentro de la celda que contiene los datos que vamos a usar como origen, nos vamos a la fila, a la pestaña, perdón, insertar, y luego damos clic en el botón tablas dinámicas recomendadas, que obviamente pertenece a este grupo. y ahí le va a aparecer una ventanita como esta, miren, no le van a aparecer las mismas, le van a aparecer dependiendo de su tabla dinámica, perdón, de su tabla origen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí miren, aparecen una, dos, tres, como seis opciones, ¿sí? Dentro de las cuales se puede trabajar con la tabla origen que usted le proporcionó, ¿sí? Miren, ya aquí ya tenemos suma de totales por vendedor, suma de totales por marca, suma de total por modelo, y ahí va sucesivamente una serie de opciones seleccionables. Usted le da clic a la que considera y le da clic en aceptar. Y Excel le va a decir en dónde quiere agregar la tabla dinámica que usted seleccionó, ¿sí? Dice que se creará una nueva hoja que incluirá la tabla dinámica que habíamos seleccionado en el paso anterior. Si es que seleccionamos nueva hoja. Dice, aunque es poco frecuente usar esta alternativa para crear tablas dinámicas, es un buen, una buena práctica para nosotros que empezamos a usar tablas dinámicas. Miren, bueno, profe, ¿por qué no nos enseñó esta herramienta ayer? Miren, yo prefiero, como dicen por ahí, dar primero lo salado para luego dar lo dulce, ¿sí? Yo siempre he tenido ese criterio. Prefiero darles primero las cosas difíciles y ver cómo se va construyendo o mecanizando el concepto o los conceptos para luego llegar a la parte más fácil, porque la parte más fácil no va a ser difícil que usted la asimile. En cambio, lo difícil, por eso se le da suficiente tiempo. Entonces, la creación de las tablas dinámicas, como les digo, es un proceso fácil de llevar a cabo, pero lo importante es que nosotros tenemos que aprender a usar las configuraciones disponibles que nos permitan hacer un análisis profundo de datos. Eso es todo lo que concierne en la parte de la personalización. No sé si en este momento exista alguna duda, alguna pregunta. Sí, veamos alguna pregunta, alguna inquietud. No. ¿Todo claro? ¿O hay dudas todavía? Veamos. ¿O hay dudas todavía? Veamos. ¿Hola? Sí, todo bien ahorita. Ok, muy bien. Vamos a hacer, voy a hacer una pequeña demostración, sí, así que pongamos mucha atención por acá. si ustedes la quieren hacer, la hacen. Esta no es la tarea, no se preocupen. Sí, es una pequeña demostración. Quiero que todos los que están acá pongan mucha atención a lo que voy a realizar. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña tablita, tal vez, si usted quiere, me puede seguir, ¿verdad? Son pocos datos y muchos están algo repetidos, así que no se preocupen. ¿Ok? Vamos a colocar mes, n, factura, sí, vamos a crear un cliente, un artículo, una cantidad, sí, un precio, u, y un subtotal. Miren. Ok. Vamos a, aquí en mes, vamos a tener cuatro eneros, sí, cuatro febreros, febrero, sí, tres marzos, y cuatro abriles. ¿Ok? ¿Sí? Para la factura, miren, solamente van a escribir lo siguiente, van a escribir el patrón, el cien, catorce, quinientos, uno, miren, vean, y lo van a arrastrar, ¿sí? Y aquí lo que van a hacer es cambiarle de copiar celdas a serie de relleno, miren. Estamos. Esto es de Excel básico, ¿sí? Ok. Voy a, fíjense bien lo que voy a hacer a continuación. Voy a convertir eso en una tabla, miren, control Q. ¿Sí? Y le vamos a dar aceptar. Mira. ¿Sí? Vamos con los nombres de los clientes. Estos clientes compran bastante, les seré sincera. ¿Sí? Está Pedro Pérez, Carlos Castro, Pedro otra vez, Carlos, esta es una Marta Nieto, ella le gusta comprar seguido, Pedro también, tenemos una nueva que se llama Lucía Banegas, Carlos otra vez vino a comprar, Marta, Carlos, Pedro, Marta, Pedro, y Carlos. Miren. vamos a ir los, los vamos a colocar al centro. Toda la información esta la vamos a colocar al centro, a excepción de las últimas dos. Miren. Muy bien. Fíjense bien que tenemos un, bueno, unos artículos, ¿verdad? Vamos a poner acá, parecido a este va a ser la tarea, así que por eso también puede ser bueno que lo vayan haciendo. Voy a dar XY, sí, estante doble A, manilla RZ, cadena MP, collar, cadena, reloj HH, collar, reloj, estante, collar, quiero ver, ahí me quedé, estante doble A, collar, creo que me equivoqué, estante, collar, estante, manilla, cadena, reloj, aquí era reloj, reloj, collar, cadena, reloj, collar, reloj, estante, collar, cadena, cadena, y estante, ahí estamos, sí, vamos con las cantidades, antes de que otra cosa suceda, vamos, como vamos a poner cantidad de esos productos y precio unitario, entonces vamos a hacer una fórmula acá, miren, cantidad por precio unitario, miren, y esto y esto es dinero, ¿verdad? ¿sí? Entonces vamos acá, seis collares a 15 dólares, diez estantes a 215, doce manillas a 6 dólares, seis cadenas a 145, quince relojes a 90, veinte collares a 15 dólares, dos cadenas a 145, ¿sí? quince relojes a 90, ocho collares a 15, diez relojes a 90, cinco estantes a 215, seis collares a 15, diecinueve cadenas a 145, ocho cadenas a 145, y catorce estantes a 215, y esta sería nuestra tablita origen, así que hagámosla por favor, ¿sí? Ya está, ya la convirtieron en tabla ustedes, los que van ahí conmigo, ¿sí? ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Vean? Excelente, Walter. ¿Vamos bien? Ahí está, ¿Vean? de A de A muy bien, estamos ahí listos, quienes vayan terminando me van poniendo la captura o el o finalizado o ya terminé, verdad, ahí en el chat excelente Yossi ahí estamos un saludo muy bien, veamos cómo van los demás Leili, cómo vamos Roxana, Elizabeth o son muchos muchos datos son, son datos repetidos, ok, así que si no se vayan a confundir ahí, aquí están prácticamente, vean todos los valores y luego aquí solo se van repitiendo ahí entre algunos de los clientes que tenemos, verdad muy bien, vamos a hacer lo siguiente miren, como esto es parte de una demostración, así que acuérdense de eso, no se vayan a confundir que no es la tarea, ok la tarea ya se la voy a mandar y bueno, ya se la voy a enseñar ahora bien me están diciendo que quieren que contabilicemos si el número de productos o el número de ventas digámoslo así que se hayan hecho por cada vendedor fíjense bien si lo vamos a hacer aquí mismo, vean si, ahí mismo entonces lo vamos a hacer primero a pie y luego lo vamos a hacer verdad ya como como debería de podríamos ver si hay alguna opción dentro de los asistentes dentro del asistente lo primero es insertar verdad y le vamos a decir tabla dinámica ok pero en este momento no existe ninguna vean entonces le vamos a dar clic acá y vamos a seleccionar todo esto vean si que por cierto se llama tabla 1 miren si ok ahora donde queremos que se cree la tabla dinámica acá vean una vez que ya tenemos seleccionado seleccionado el rango de datos que vamos a ocupar y el lugar donde queremos que se habilite nuestra tabla dinámica le vamos a dar clic en aceptar vean y ya tenemos la tabla dinámica eh colocada ahora bien si pongan mucha atención a esta configuración les puede servir en el futuro ok si entonces vamos a hacer lo siguiente lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar el el cliente en las filas y el y el producto o artículo en columna veamos cliente miren en filas y miren cuántos clientes son sólo cuatro son los que nos compran vean esto es mentira esto tendría que ser una buena lista de 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 clientes pero nosotros estamos trabajando con una base de 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 básicamente si estamos si una base de quince ventas mejor dicho ok si ahora que ya tenemos los clientes miren pasamos a los artículos a columna vean y las y los artículos también son poquitos miren son cinco artículos nada más usted vio que había varios ahí que se repetía que era porque tanto los clientes repetían producto de compra si muy bien entonces fíjense bien lo que voy a hacer en este momento voy a trasladar el total en este caso yo le llamé subtotal perdón hacia valores miren si pero ahí no estoy contando la cantidad de producto si no estoy contando ok estamos sino que aquí estamos hablando de ventas ok vaya pongan mucha atención a esta parte que es muy importante ok si entonces no quiero sumar quiero contar artículos ok entonces vean me voy a venir para acá aquí en suma de totales y le voy a dar un clic miren si y aquí dice configuración de campo de valor miren y le damos un clic note esto que 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 me podrían decir de esa ventanita que acaba de aparecer si que podemos notar que nos viene a decir que ahorita en este momento se está sumando el subtotal pero yo no quiero suma yo quiero contar ah entonces miren por aquí esta suma podemos pasar a recuento a promedio a max a mil a producto producto es multiplicación fíjense bien contar números y estas últimas cuatro que yo nunca las he utilizado no hemos llegado tan tan hasta ahí con la tabla dinámica pero puede llegar un momento donde usted necesita la desviación típica o la desviación estándar entonces estas dos si me las puedo pero estas últimas dos dos no entonces como yo les estaba diciendo yo quiero el recuento mil si entonces me vengo acá y le doy a aceptar ve y miren Castro ha hecho una venta de cadena veamos vamos a ver vamos a buscar primero a Carlos Castro Carlos Castro miren una cadena mp un collar xy aquí está y uno dos y tres estantes miren para un total de cuántos productos cinco miren si se comprende cómo se ha hecho esta tabla dinámica chicas si y miren ahora ya no dice suma aquí miren como dice ahora Yoshi aquí contar cuenta cuenta sí estamos entonces miren entonces sí está funcionando ¿por qué? porque son cinco los productos que Carlos Castro ha venido a comprar si obviamente no estamos hablando de la cantidad monetaria que gastó sino de la cantidad de productos que ha adquirido si pero si usted quiere ver un poco más a detalle esto agreguemos entonces el número de factura por debajo de cliente miren vean y ahora veamos qué sucedió acá se nos hizo más grande la tabla miren veamos ahora qué dice ah miren Carlos Castro tiene cinco facturas ¿qué quiere decir eso? ha venido a comprar cinco veces Lucía solo una Marta Nieto ha venido cuatro veces y Pedro Pérez también ha comprado cinco veces miren sí y lo podemos minimizar sí claro miren miren sí hagámoslo así como está ahora por favor y que se vea de esta manera se vea eh así como está de esta manera hagámoslo por favor ya le contesté la pregunta yo sí de lo de dónde se le cambiaba el tipo de 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 fórmula utilizar sí sí gracias ahí tenemos varias podemos usar promedio podemos usar si queremos saber la venta máxima o la venta mínima sí ahí está diga Walter iba a decir algo vi que le activó el micrófono ahí sí pero pero con un segundito yo me queda la duda siguiente este dice que la cantidad es uno un una cadena de Carlos Castro pero pero en la venta la cantidad la columna cantidad tiene más porque o solo en una venta como es el asunto no es que aquí aquí estamos por artículo vean veamos aquí Carlos vamos a buscar otra vez a Carlos sí mira aquí tiene cantidad vendida aquí es tipo de artículo vendido o sea de cadena mp él solo ha comprado una de collar xy una pero de estantes tres doble a compró tres y eso es verdad mira aquí están dos estantes tres estantes un collar una cadena y cumplen con ser cinco artículos ven sí no sé si me entendí o yo no le entendí la pregunta sí está bien lo que pasa es que asumía yo que lo que estábamos viendo era cuántos había comprado pero estamos viendo qué artículos no porque mira no es ni he tocado cantidad aquí ven si yo muevo por ejemplo si yo muevo cantidad para acá miren ahí sí miren cuenta el subtotal del producto y la cantidad de producto que llegó del mismo artículo esto pertenece al mismo artículo las dos columnas sí estamos pero aquí sí ya estamos viendo y ver ahora aquí si vamos al final aquí sí ya dice 43 será que 43 productos llevó 10 más 6 más 8 más 5 más 14 ah son 43 ven sí ven por eso pero ahorita no estoy sumando las cantidades así que me tiene que quedar de esta manera por el momento porque es lo que me han pedido de informe que yo realice veamos por ahí ya yo sí creo que Huerta ya me andó no le salió no me salió igual dice Roxana a ver cómo le salió estoy intentando copiar la imagen pero no me lo agarro ahorita veo qué pasó sí bien raro pero yo veo que no todos pueden copiar y pegar no sé por qué cliente no la factura sí no me no me no me lo pega para enviar yo pensé que lo iba a poder enviar pero no le doy copiar y pegar ahí en el chat pero no no me no no me lo acepta vaya mire presiona la tecla de Windows la tecla Shift y la tecla S y se le va a poner oscura la pantalla y dibuja un rectángulo con el mouse en la parte que quiere copiar lo suelta y se viene el chat de Zoom y le da Control V para pegar le tiene que funcionar revisa es perdón tecla Windows más Shift más S la letra S ahí se lo mandé y se le va a poner gris como tenue en la pantalla y usted dibuja un rectángulo en la parte que quiere mandarme de captura y luego se va al chat de Zoom y ahí le da Control V de un solo tiene que funcionarle en lo que termina la compañera por ahí demandarnos la duda si no me la manda el WhatsApp oye aquí en diseño miren le podemos cambiar el estilo vean cambienle el estilo ¿verdad? y lo que decíamos ayer Josie fíjense bien si le agrego mes aquí en filtros se agrega este elemento que está acá miren si este elemento vean la tabla si se han vendido o mejor dicho han sido 15 ventas en total miren vamos a ver cuántas se hicieron en enero miren se hicieron 4 vean en febrero también 4 miren en marzo se hicieron 3 y en abril creo que no le di se hicieron 4 también si 3 ventas de 4 hacen 12 y 1 y 1 de 3 hacen 15 estamos bien ¿vean? para eso es el filtro miren Josie y compañeros y aquí puedo ir de mes en mes pero si yo quiero por ejemplo no miren veamos entre enero y febrero entonces seleccionamos aquí para que aparezcan estos cuadros de de selección y le damos a aceptar y miren aquí van 8 ventas ¿vean? entre enero y febrero no veamos entre marzo entre febrero y marzo ¿vean? se hicieron 7 ¿vean? y veamos en el último corte entre abril entre marzo y abril también 7 7 productos ¿vean? ¿sí? y si queremos regresar a lo anterior seleccionamos todos y le damos a aceptar ¿vean? y aquí están las 15 ¿vean? ¿sí? ¿preguntas? vamos a dejar este fíjense bien apúntenlo por favor ahí este lo vamos a dejar de tarea o sea ya no ya hicieron la tarea del día de hoy ¿estamos? les tiene que quedar de esta manera miren en filtro tiene que quedar mes en columnas artículo en filas tiene que quedar cliente y número de factura y en valores tiene que quedar cuenta de subtotal ¿estamos? ahí estamos Josie excelente ¿sí? Leili muy bien ahí estamos entonces vamos a dejar este como como ejercicio de la clase de hoy miren ¿se comprende chicos? ¿sí? sí ok voy a guardar esto permítame un momento vamos a guardarlo en el escritorio ejercicio 18 vale de nuevo permítame ah ya sé que es no es este muy bien muy bien les voy a compartir bueno primero se los voy a mandar y luego se los comparto se los enseño sería este ejercicio este para quien quiera practicarlo ok ¿sí? para quien quiera practicarlo no es obligación que lo realice pero quien quiera practicarlo pues lo lo practica por ahí ok es este miren fíjense bien que acá es la misma nómina solamente que tiene otros meses miren mayo junio y hay algunas exigencias dice primero van a agregar columna de factura así como está acá le van a agregar o sea vamos a hacer por decirlo así las tablas dinámicas van a ser tres cliente por artículo mes por cantidad y artículo por cliente por mes si pero antes que eso tiene que agregar 15 ventas más o sea si ahorita esto tiene 25 tendrá que agregar 15 más si por eso les he dejado aquí la los productos que se venden y la y el valor unitario para que ustedes puedan obtener la tabla de totales si entonces los dejo ahí para que se puedan divertir un rato verdad son tres tablas dinámicas si cliente por artículo o sea es cliente por artículo si luego está mes por cantidad mes por cantidad cuánto se ha vendido en el mes por mes y artículo cliente por mes que sería artículo cliente y el mes si estamos este lo voy a resolver el día de mañana cuando ya empecemos a trabajar con gráficos dinámicos estamos así que si lo pueden ir resolviendo resuélvanlo por favor ahí y lo estaríamos trabajando el día de mañana ok estamos si muy bien preguntas chicos con respecto a lo que hemos visto el día de hoy hay alguna duda que quedó por ahí sin contestar si si no hay pregunta voy a preguntar yo yo tengo una se me desactivó como como volver a poner para arrastrar las opciones no sé si 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 cuando usted da clic fuera del área de la tabla dinámica se le desaparece el panel solamente dele clic dentro de cualquiera de los elementos de la tabla dinámica y le va a volver a aparecer el panel ok y voy a probar le apareció fíjese que no como que se hubiera quedado ah entonces no ya sé ya sé lo que le pasó permítame no 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 se preocupe ya sé lo que le pasó lo que le pasó fue esto que posiblemente cerró el panel uno puede cerrar aquí el panel miren uno sale y vuelve a entrar y aquí podría ya no aparecer el el que es el el elemento que estamos buscando entonces para eso debe de irse a la a la ficha analizar tabla dinámica y aquí darle clic a este elemento que dice lista de campo ¿ve? para que le vuelva a aparecer ¿sí? y ahora yo sí uy ¿qué hice? sí sé que sí estoy quiero ver y como el mío está en inglés tiene que ser una de las dos tiene que ser en las últimas dos fichas que le aparecen la penúltima analizar tabla dinámica ¿y cómo dijo que se llamaba? perdón ah ya la lista lista de campos lista de campo ahí está y una pregunta más perdón rapidito cuando yo me acuerdo que uno se podía como digamos agregamos 15 ventas más por dar un ejemplo entonces se va una opción a donde actualiza la misma tabla dinámica pero dentro también vaya esta es mi tabla de origen miren y esta es mi tabla con la que estoy trabajando ¿sí? si digamos que yo agrego un mayo por ejemplo acá y agrego dos facturas voy a agregar ¿sí? y acá mayo ¿sí? y tenemos a Pedro Pérez y estos dos van a comprar un estante cada uno de esto solo que uno va a llevar 10 y el otro va a llevar 20 estantes y estos estantes valen 215 cada uno miren ahora ¿qué es lo que hacemos para que aquí se actualice? porque aquí miren no aparecen verdad las nuevas ventas siempre siguen apareciendo las mismas 15 porque eran 15 las que yo tenía entonces ahora hay dos más miren entonces me vengo a la tabla dinámica y me vengo a analizar tabla dinámica y aquí está el botón datos perdón el grupo datos y aquí está actualizar usted le da un clic y vea ya aparece los nuevos datos ¿sí? ¿estamos? y así es como se actualiza Yossi Ok perfecto gracias Muy bien Bueno entonces si no hay más preguntas nos vamos a quedar hasta acá ¿verdad? Les agradezco nuevamente su atención participación ¿verdad? Espero que les haya gustado la clase y hayamos podido poner en práctica la teoría y sobre todo pues que nos esté quedando claro esto porque de nada me serviría que se dé la clase y no se comprenda entonces por eso es bueno bueno preguntar ¿ok? Entonces nos quedamos hasta acá chicos pasen feliz tarde bendiciones y nos vemos el día de mañana a la misma hora cuídense Gracias Cuídense